¡Basta ya! Que Ander ya está en el Palacio Euskalduna. Será porque Bilbao también es una ciudad con vistas a las estrellas. Joder, Fernando, menudas vistas tiene desde la sala. Se quejarán. ¿Qué, Ander? ¡Vámonos! ¡Fernando! ¿Qué tal? Asombrado con las vistas que tienes desde tu casa. Impresionante. Es un restaurante a las alturas, para lo bueno y para lo malo. Joder, el pasado de Bilbao y el futuro, ¿no? Aquí antes había un astillero y solo los obreros que estaban dando martillazos al hierro podían ver esta vista de Bilbao. Y hay muchos clientes que vienen aquí porque se ve la Universidad de Eustochía en recordar viejos tiempos. ¿A que estudiaron en sus tiempos? Sí, sí, sí. Vienen a hacer aniversarios. Bueno, vistas bien. Vistas bien. Restaurante bien. Sí. Ahora tienes que sorprender a la gente con algo. Nosotros en Lecha Nueva tenemos una filosofía, que es sorprender y agradar. Entonces, agradamos con la cocina de toda la vida y tal, y sorprendemos con los aperitivos. Y tengo dos sorpresas. Bueno, pues tú me dirás dónde hay que ir. Pues vamos a la cocina, ¿no? Venga. Venga, vale. Pareces gargamel, el de los pitufos, con la pócima. Sí. Y a mí me has dado un pintalabios. Sí. Es una pócima, pero de aquí, de las fiestas, de las chondas. Es un homenaje al calimocho. Y le llamamos fualimocho. Calimocho, fualimocho. Y es un poquito de foie con un vino, es una crema así muy delicada. Y esto es un pintalabios, que es un homenaje cuando éramos pequeños y íbamos al monte. Yo, ¿eh? No sé, soy mayor que tú. Llevamos un chorizo, una lata de foie gras y una lata de sardinas. Y comíamos la sardina así a mano. Esto es una sardina picantona convertida en pintalabios. ¿Cómo se come esto? Tienes que explicarme. Que yo no uso pintalabios nunca. Pero es que a los hombres les pasa lo mismo, además les provoca mucho. Es abrir, sacar y luego comemos. Ah, sí, comer. Sardina lata. El nuevo curro de chinos, os pegáis allí, ¿no? Es que tenemos que sorprender al cliente. Prueba el fualimocho. Está buenísimo. ¿Verdad? Aquí le voy a decir al calimocho que ya terminaba. Ya terminó así. ¿Esto pone en las chondas de Bilbao también en fiestas? A ver, calimocho se pone en todo Euskadi. En Bilbao, que somos de Bilbao, pues la ponemos con foa, hombre. Calimocho. Fernando, tú sabes que en este programa nunca cocinamos en la casa de alguien. ¿Tú qué me vas a enseñar? Pues yo creo que el escenario del Palacio Escalduna, que cuando se inauguró, fue el escenario más moderno de Europa, fue un sitio fantástico para cocinar, ¿no? Pues venga. Vamos para allí. ¿Tienes llaves? No, pero... Si tuviera llaves del escenario, haría de comer allí. Allí haríamos alguna fiesta también. Venga, vamos para allí. Ya veo que elegí un mal día para dejar de salivar. Volvemos al Palacio Escalduna, donde Fernando Canales había prometido hacer un plato a Ander. Galardonado como el mejor palacio de congresos del mundo, donde antaño se levantó el mítico astillero, ahora emerge este imponente edificio, grande por fuera y grande por dentro, lugar de convenciones, reuniones y multitud de eventos. En el auditorium, su espacio más emblemático, se va a hacer lo nunca visto sobre su escenario, cocinar. Fernando, menudo almacén tiene tu restaurante, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, impresionante. Ojo, menudo sitio. Es el auditorium con el segundo escenario más grande de Europa. No me apalcos, de todo. Tiene 2.200 asientos que están todos calefactados. Y mira, en la mitad de lo que han puesto. Claro, la ópera. Con Atila nuestra mesa. Fíjate, vamos a cocinar ahí, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Tienes que hacer de Atila, ¿eh? Sí, sí, de Atila. ¿Cómo no? Igual eres el primero que vas a cocinar aquí. Sí, somos los primeros que vamos a cocinar aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la lasaña de anchoas, que es el plato más emblemático del Echanove y también del Palacio Escalduna. Lo empezamos a hacer porque fuimos a un congreso de cargo aéreo en Hong Kong y desde entonces ha sido un plato que ha tenido tanto éxito que incluso tiene un club de fans que es clubesfansdelalasañanchoas.com, una página web que la gente deja comentarios. Es la repera, es un plato impresionante. Oye, ¿se bastáis las anchoas desde aquí? Fue impresionante, fue impresionante. Llevamos las anchoas desde aquí, sí, sí. Y limpiándolas ahí. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las anchoitas. Vale. Quitamos la cabeza. Yo no sé, yo hago así. Quitamos la cabeza. Metes el dedo, haces como. Meto el dedo, así. Y al agua. ¿Eh? Si quieres, coge alguna. Ya me ha puesto a currar. Fíjate, cuando la sacamos, vino un crítico gastronómico de estos listillos. Uy, uy, cuidado con lo que dices, Fernando, que estos ven todo, ¿eh? No, no. Y vino y nos dijo que era un plato que no estaba bien diseñado. Y dije, uy, qué miedo. Este va a arrasar. ¿Y qué carrera ha estudiado usted para ser crítico gastronómico, no? Ya las hemos desangrado, ¿no? Sí, está limpia. Entonces lo que hacemos es abrimos la anchoita, le quitamos la espina central y le quitamos también la espina dorsal. Oye, ¿cómo llegas tú al Palacio Euskalduna? Pues fíjate, yo era, yo fui durante mucho tiempo jefe de cocina a un restaurante que tenía mucho éxito y ya quería ponerme por mi cuenta. Y un día conocí a un hombre que es un fenómeno, no, lo siguiente, que es John Ortuzar, que es el gerente de aquí. Y entonces me explicó el proyecto, un restaurante a las alturas, era un riesgo, ¿eh? Pero la verdad es que la gestión del Palacio ha sido tan espectacularmente buena y hemos tenido pues tanta suerte y tanta ilusión que pues que nos ha ido bien. Fíjate, ahora cortamos, la recortamos y las dejamos justo ahí del tamaño de la lasaña. Y ahora lo que tenemos que hacer, Ander, vamos a encurtirlas. Encurtir es primero que suelten, que queden tersas. ¿No sabes cuánto comes una anchoa que a veces queda como blanda y otra está durita? Para que esté durita lo que hacemos es le echamos bastante sal, entonces le echamos un poquito de vinagre, pero como el vinagre es un poco abrasivo, le echamos la misma cantidad de agua que de vinagre. Y entonces así esto lo tenemos durante media horita y en esa media hora está la anchoa cocinada, pero de una manera más amable. Bueno, ya tenemos las anchoitas marinadas, entonces lo que hacemos es ya la quitamos de aquí y la ponemos a escurrir porque vamos ya a montar la lasaña. Bueno, mira, Ander, aquí tenemos una piperrada que hemos hecho, que le ponemos un puré de piperrada. Aquí tenemos una salsa de tomate y aceite de oliva y aquí tenemos una cremita de queso con mostaza. Entonces a la hora de montar la lasaña, cogemos la pasta, le ponemos un poquito de la cremita, pero muy fina es para texturizar más que nada, para que cuando coman les den una sensación como de cremosa. Oye, Fernando, también llega una estrella Michelin a tu casa, ¿no? Sí, nada más abrir. Yo venía de un restaurante que ya teníamos una estrella. De todas formas, en el Lechanove las estrellas son los clientes. Un cliente cuando viene, cuando está a gusto, cuando paga. Que pagan todos, ¿eh? La verdad es que no va a decir. Cortamos así, hacemos un pisito encima de otro y ahora si quieres montamos el plato ya. Oye, lo que tú digas. Entonces, ponemos primero un poquito de piperrada aquí, le ponemos la cremita de tomate. Esto es un tomate muy maduro con aceite de oliva. Cuando tenemos aquí comidas en el Palacio Escalduna, igual que son, no sé, 800 personas y quieren un plato muy especial, ponemos siempre la lasaña. Es un icono del Lechanove, pero también de la cocina del Palacio Escalduna. La gente dice que igual tenemos catering, aquí no hay catering, aquí todo se cocina en el Palacio. Un aliño, un aliño de un poco de vinagre de Módena, para dar un poquito de acidez. Echamos un poquito de perejil aquí y hacemos aquí el truquito mágico que es, con el piquillo, rallamos un poquito, que es un poco como el emblema, ¿eh? Sí. Entonces le damos ahí un toquecito y esta es la famosa lasaña de anchoas del Palacio Escalduna. ¿Probo yo? ¿Puera tú? Venga. Yo creo que la he probado un millón de veces ya, joder. Con la cuchara, con la cuchara grande coge, coges toda la sopa, la lasaña, la anchoa, toda la vez. Ya ves qué manjar. Esto igual te lo fusilo yo para mi restaurante. Sí, hombre, ya lo han fusilado 40.000, porque en fusil uno más no pasa nada. Oye, Fernando, gracias por atendernos en el salón de tu casa. Qué maravilla, ¿eh? Ojo, faltan los aplausos ahora. Gracias, gracias, gracias. Venga, no es país para sosos. Venga, un poquito de vino y menos sosos. Adelante. Todo es posible en No es país para sosos, como esta lasaña de anchoas alineada con música de Giuseppe Verdi.